Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Se me olvidó, Carolina Cruz se disculpó con la presentadora Ana Karina Soto en redes. Este fue el motivo. Conócelo y quédate hasta el final de este video. La presentadora Valleca Ucana olvidó felicitar a su colega y amiga Ana Karina Soto. La reconocida presentadora Ana Karina Soto recordaba por su participación en el reality protagonista de novela del canal RCN, ha revelado por medio de sus redes sociales que ha tenido unos meses complicados en materia personal. Meses atrás se conoció que la norte santandereana padece de una delicada enfermedad conocida como endometrosis, el mismo padecimiento que tiene Laura Cuña. Ahora, a su problema de salud se le suma un inconveniente relacionado con la salud de su madre. La presentadora, días atrás, publicó una foto en sus redes sociales personales en las que se ve que sostienen la mano de su madre en el hospital, aunque la publicación no explicaba el motivo por el que estaba hospitalizada Juana Arevalo, madre de Ana Karina. Según información, doña Juana habría sufrido un accidente en el que se habría caído por unas gradas, lo que le ocasionó un fuerte golpe por el que fue llevada inmediatamente a urgencias, ya que por suerte se encontraba acompañada de Gustavo Soto, esposo de la señora y padre de la presentadora del programa Buendía Colombia. Pese a los inconvenientes personales que se ha venido presentando en la vida de la presentadora, esto no fue impedimento para que celebrara su cumpleaños en compañía de sus seres queridos el pasado 30 de abril. La presentadora compartió a las fotos de su cumpleaños número 42 por medio de su cuenta de Instagram. Muchos de los amigos y colegas de la presentadora se tomaron algunos minutos de su tiempo para enviarle bendiciones y felicitaciones a la presentadora en su día. Sin embargo, la empresaria y presentadora Carolina Cruz le ofreció un sentido mensaje a su colega y amiga, ya que olvidó la fecha de cumpleaños. Cruz se encargó de exponer su olvido y la situación de una historia de Instagram en la noche del domingo 1 de mayo. La presentadora compartió una foto y también un comentario en el que recordó los buenos momentos que pasó en compañía de su amiga. A mí se me olvidó, no puede ser, pero para recordar que más vale tarde que nunca, Instagram me lo recordó. Cari la más te adoro y te aplaudo siempre, eres maravillosa, que sigan cumpliendo los deseos de tu corazón, nos vemos con mucho colágeno en esa foto. Luego el mensaje a Ana Karina Soto no duda en compartir la historia de Cruz en las suyas, además le contestó, te amo a mi linda. Carolina Cruz ahora en Caracol Televisión no solo ha pasado por situaciones complicadas por la separación de Lincoln Palomeque y una nueva etapa de su vida, como madre soltera. También ha asumido muchas responsabilidades profesionales y justamente el fin de semana, el cumpleaños de su amiga, estuvo visitando la Feria del Libro de Bogotá y haciendo presencia en el lugar que destinó Caracol Televisión para compartir con muchas personas. Tal vez todo este contexto la llevó a olvidar el saludo de su amiga, pero fue un lindo gesto reconocer las disculpas y ofreció a sus seguidores. También recordemos que la advertencia a Carolina Cruz a sus seguidores involucró a la INVIMA, esto fue noticia de último minuto. Mediante las historias de Instagram, la empresaria abiercaucana compartió una serie de publicaciones de los supuestos productos para adelgazar que está promocionando con su nombre, la cual la tiene muy preocupada. La modelo de igual manera puntualizó que en ningún momento ha utilizado ese tipo de artículos de belleza. Además les advirtió a sus fanáticos que omitan esas piezas publicitarias debido a que son una estafa. Esto es falso, esas cápsulas son un veneno, eso es muy peligroso, jamás he consumido ese producto ni idea que contengan. La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó un momento y etiquetó al Instituto Nacional de Vigilencia de Medicamentos y Alimentos INVIMA para que le haga seguimiento a este caso. Suscríbete también a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campanita y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farandula colombiana. No se te olvide darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!